Si yo lo hubiese sabido, sería hoy diferente Pero el tiempo no se detiene y es incierto Tus bellos ojos, tu sonrisa es todo lo que recuerdo Tratmentos del pasado son mi tormento Justificado es la muerte, matar no se justifica La culpa sigue en mi mente cada vez más grande Perdóname mi amor, no logre salvarte Y hoy no estás, y esa escorpida canción sigo cantando Tratando de calmarme